Música Yo en el movimiento guerrillero trabajaba como enfermero de línea de guerra Colocando sueros, torniquetes, vendas, bueno, primeros auxilios También era intendente con planilla, era ecónomo Y entonces durante todo el tiempo de la guerra pues tenía muchas responsabilidades Ya en este proceso de dejación de las armas Estamos haciendo un proceso de reincorporación a la vida civil Yo hace dos años largos vivo en este espacio Aquí nos hemos capacitado también como bachilleres El gobierno y las comunidades internacionales nos están resolviendo el problema de abastecimiento De sostenimiento de consumo La roja surge en ese contexto exactamente Y comenzamos a producirla, pegó y pues se ha venido fortaleciendo como proyecto Aquí alrededor de los cultivos que se vienen allá son cultivos de frijol, de alberja, de maíz Y aquí hacia abajo como usted mira, está instalado la cervecería, la biblioteca, el jardín infantil de los niños Los proyectos productivos de emprendimiento pues tenemos que irlos sacando nosotros con nuestros recursos Que vamos consiguiendo de uno al otro Aquí es donde fabricamos la cerveza roja, artesanal Empezamos desde cero, sin nada Y como usted mira, tenemos una plantita ya industrial Todo lo que hemos tenido en este momento es fruto del trabajo Es fruto del esfuerzo de nosotros mismos Porque esta empresa de cerveza no es un lucro competitivo de proyecto individual Sino asociativo comunitario Nosotros iniciamos primero 6, 7 personas Después hicimos un curso para la formación de compañeros que quisieran dedicarse a la cerveza Constituimos ya la asociación La Roja Cerveza Artesanal Y así hemos venido creciendo la producción Hoy en día contamos con una pequeña planta que tiene 800 litros de producción Y es lo que estamos sacando mensualmente El obstáculo de hoy en día para no tener una planta adecuada es la ayuda económica Es el acompañamiento a este proceso Una planta cervecera aproximadamente vale 600 millones de pesos Porque necesitamos los carros, necesitamos la infraestructura Más fermentadores grandes, un tren de cocción de 500 litros Pero ahí vamos, poco a poco Si uno mira realmente el sistema financiero Para nosotros solo aplica en la cuenta que nos dio el gobierno Para consignar los 700, 800 mil pesos que nos llegan mensuales Porque pues nosotros no tenemos una vía crediticia, no tenemos propiedades que permitan acceder a préstamos o esas cosas Entonces pues ellos nos dicen, camine vamos a hablar con el gerente de tal banco El gerente dice, sí, estas son mis condiciones, son las condiciones del banco Pero nosotros no podemos acceder a las condiciones, nada bueno, cuando puedan vuelvan En este proceso estamos demostrando al país y al mundo de que queremos cambiar este país La educación, la salud, la vivienda, el apoyo a los campesinos Bueno, tantas cosas que hay que hacer Todo el que toma esta cerveza hermano se encanta, se enamora Es que esto es una cerveza hecha con amor, con sacrificio Es una cuestión muy natural, muy orgánica El que está tomando una cerveza roja está contribuyendo a la paz Esperamos el apoyo y el aporte del gobierno nacional Y de la comunidad de empresarios colombianos que nos dijeron cuando estábamos en la guerra Que nos iban a apoyar, que nos iban a respaldar y estamos esperando Y necesitamos construir un país democrático donde se pueda criticar Donde se le pueda decir la verdad al presidente, a mi general, a mi teniente Y por eso no nos desplacen, por eso no nos asesinen